Ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, tráfico! ¡Vamos! 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 ¡Mandale saludos al diablo! ¡Vamos! ¡Cuidado, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por favor! Te brillan los... Te brillan los ojos. 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 Necesito que lo apoyemos en este momento. No nos podemos quebrar. Es un horror lo que pasó. Es un horror, sí, ya lo sé. Vale. ¿Qué es esa cara? Una locura total. Pero si vos no te quedás conmigo, entonces yo me voy a ir con vos. A Bariloche. Vamos juntos. Ahí está. Eso. Si no me dan el traslado, se joden todos. ¿Vos te volviste loco? Sí, estoy loco. Loco, totalmente loco. Y yo sé que a vos te pasa lo mismo. Porque cuando vos me mirás a mí, a vos te brillan los ojos. Reconocelo. Bueno, viste que vos me dijiste que... Que no... En realidad sí estoy pendiente de vos. Eso es lo que me pasa, que... Que... No puedo dejar de mirarte. Que el duro apunturó se moría y ese día comenzó. Tanto amor como un disparo al corazón. ¿Cómo estás? Está bien. ¿Segura? ¿Tomaste el remedio para el dolor? ¿Vamos? Vamos. ¿Cómo que no? ¿No vas a venir? Bueno, te esperamos allá, si tienes ganas. ¿Sí? ¿Sí? Yo no le pienso decir Chao a Paula Porque sé que ella siempre va a estar Conmigo Y con todo lo que la querían Y me la voy a acordar Siempre así Loca como era Con esa risa Con esa Con sus caprichos Que no va a estar conmigo Para abrazarme De polvo eres Y en polvo te convertirás Vuelve a la casa del Señor Y descansarás en paz 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 ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, hijo de puta? Hijo de puta ¿Por qué no vos la matás, hijo de puta? ¡Sáquelo de acá! ¡Sáquelo de acá! ¡Hijo de puta! ¡Me la vas a pagar! ¡Hijo de puta! ¡Hasesino de mierda! ¡Hasesino de mierda! ¡Hasesino de mierda! Peralta es el responsable de esto, Villano Me arrebato a mi hija Esto no va a quedar así No va a quedar impune Pensá de qué lado vas a estar de ahora y más ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿Querés que te prepare algo? Calentito, un té, un café ¿Se enteraron? ¿Qué pasó, Betty? Inchausti Escuché en la radio que se escapó al salir de la iglesia ¿Qué? ¿Vos me estás jodiendo? No, se escapó Inchausti Pero es una locura, loco No puedo creer A este tipo le sale todo bien Bueno, tranquila, tranquila Ya lo van a encontrar Lo tienen que encontrar Así que quedémonos tranquilos ¿Vico? ¿Qué es lo que se está rompiendo? A este tipo lo que se ha colocado en la iglesia No es de la iglesia Amén. Punga. Punga. Punga.